Los que tenemos gatos sabemos que son animales de costumbres. Por ejemplo, conozco a una persona que su gata llamada Puntito la despierta todas las noches a las 3 am para pedirle comida. Se sube arriba de la persona que está durmiendo en su cama y con maullidos la despierta todos los días. Esto nos hace preguntar cómo es posible que se acuerden de hacer esto todos los días. Además, ¿los gatos tienen buena memoria? Y también, si mi gato no me viese por años, ¿se acordaría de mí? La verdad, algunas veces me parece que mi gato no sabe bien quién soy yo y si me viese en la calle después de muchos años, no me saludaría. Pero la evidencia es otra. Primero recordemos qué es la memoria. La memoria es la capacidad de guardar, procesar y recuperar información. Todos los seres vivos tienen esta facultad. Algunos la tienen más desarrollada que otros. Es una habilidad esencial para su desarrollo, su supervivencia y el desarrollo de sus habilidades. El ser humano no podría haber evolucionado a este punto si no hubiese sido por la memoria. Pero existen dos tipos de memoria. La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Estas funcionan como si fuesen una bodega y un refrigerador. La memoria a corto plazo es el refrigerador en el que guardas las cosas por un rato y cuando ya no sirven las botas. La memoria a largo plazo es donde guardas las cosas por semanas, años o toda tu vida. Por ejemplo, si cuando pequeño te cortaron mal el pelo, fuiste al colegio y tus amigos se rieron de ti. Probablemente es un episodio que vas a guardar como un trauma toda tu vida. Aquí vemos claramente como una experiencia pasa de la memoria a corto plazo a la de largo plazo del refrigerador a la bodega. Entonces ya dijimos que la memoria a corto plazo es, por ejemplo, cuando te memorizas un número de teléfono que después de dos minutos vas a olvidar. Pero ya nadie memoriza el número de teléfono, así que da lo mismo que lo memorice. Y podemos decir que sí, los gatos tienen buena memoria a corto plazo. En un experimento se le mostró a 50 gatos una caja con comida. Y luego esta se tapó y se puso con otras que estaban vacías. Luego se sacó al gato de la sala por 15 minutos y los volvieron a entrar. La mayoría pudo recordar en qué caja estaba la comida. Esto demostró que los gatos sí podían recordar el cómo, el cuándo y el dónde de algo, por lo menos por 15 minutos. Esto es normal si se piensa, pues si cazan una presa, para sobrevivir deben saber dónde, cuándo y cómo ocurrió, para así repetirlo y volver a comer. Contrastando con el experimento pasado, hay evidencia que muestra que la memoria a corto plazo de los gatos desaparece en 30 segundos. Es decir, si un gato ve a una presa y ésta se esconde por 30 segundos, el gato la olvidará. Olvidará que ahí había una presa. Pero esto es lo interesante. Otro estudio revela que si hay una acción física de algún tipo, la memoria a corto plazo pasará a la memoria a largo plazo. Es decir, si ocurre algo significativo, como que el gato recibe un golpe o saborea algo que le gusta, esta memoria se plasmará más fuerte en su psiquis y pasará a la memoria a largo plazo. Es decir, si hay un movimiento normal, todo es cotidiano, tu gato no va a recordar nada. Pero si hay un peligro, algo activa una sensación de temor o al contrario una sensación de satisfacción, esta experiencia se va a guardar por más tiempo. Igual esto si se piensa tiene sentido. Una forma de economizar espacio en la nube de la memoria. Esto es muy importante a la hora de criar un gato, ya que algunos gatos pueden sufrir una experiencia traumática cuando pequeños que los puede marcar por toda su vida, igual que nosotros. Es por esto que se aconseja tener mucho cuidado cuando los gatos son pequeños, pues cualquier experiencia intensa puede determinar cómo se sienta en el futuro. Si un gato, cuando bebé, tiene una experiencia traumática en el veterinario, ese lugar, el olor, las personas, va a ser siempre traumático. Conclusión. Sí, los gatos sí te van a recordar después de mucho tiempo. Si es que han vivido experiencias vitales contigo. Si le has dado de comer, has dormido con él, sí, él te va a recordar. Aunque él lo oculte bajo una cara de póker. Si disfrutaste este video y te sirvió, aprieta el botón me gusta. Y si no quieres perderte ningún video, puedes suscribirte y activar la campanita.